Muy buenas a todas chicas y chicos, estamos aquí de nuevo en Lego, el señor de los anillos, vamos a continuar por donde dejamos el anterior día Que, si recordáis, subimos las escaleras Llegando a Mordo, subimos las escaleras ocultas Y bueno, ahora Frodo, uy Frodo, ahora San ha vuelto porque lo echó Frodo Y Smigol, pues ha caído, lo que es Gollum, ha caído para abajo Eh... ha caído para abajo de la escalera, fue una pelea que tuvo con Frodo Eso fue lo que pasó en el anterior episodio Y ahora, pues... Continuamos del camino a Mordor Quiero coger una captura de pantalla justo en el momento este Tres, dos... ¡Eh! ¡Ataca con él! ¡Ataca con él! Me cago en la puta, tío Nah, no puede ser verdad Vamos a tener que deshacernos de la... Arañica esta Frodo, mi niño Ya sabes quién le va a tener que salvar No sé quién es esa No sé qué es esto Ni para qué sirve No sé No sé qué es esto Lo... Toma, antes no me ha salido Le he lanzado con lo que no era ¿Enviará arañas pequeñas? Seguro, ¿no? ¡Vamos, hombre! ¡Ataca! ¡Hostia! ¡No puedo coger la luz! ¡No puedo coger la luz! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, Sam! ¡Que te toca salvar otra vez a Frodo! Yo y mi manía de recogerlo todo, tío ¡Vamos a acabar con esta! ¡Te voy a reventar! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dos huevos tiene este hombre, tío? Vaya ruina Vaya ruina, tío ¡Vamos, Sam! Siempre salvándolos, Sam! ¡Vamos, Sam! ¡Los han tomado el reino! Me pido tu perdón, pero no lo han hecho ¡Vamos, Mr. Frodo! Eso estaba para disimular ahí La forma de la torre Eso es para Gimbly Eso es para guardar Gimbly Gimbly ¡No! ¡No! Me ha tomado el porculo Vale Me voy a tener que enfrentar ahí Contra unos malos ¡A puñetazos! Venga ya, tío Ni una espada Gozen, tío Brodo Vamos a llevarnos bien, por Dios Fácil y sencillo Ah, ya va abriendo Se empiezan a pegar entre ellos ¡Vamos, hombre, Frodo! ¡Echame una mano, cabrón! Ni una, tío Ni una, tío No, si sale en esta cuadra Perdonad que me enrede tanto Pero... Es que me gusta recogerlo todo Bueno, mira Ya tienen por lo menos armas Fácil y sencillo Nos vamos a meter hasta atrás de Mordor Ya veréis Pacho, y no me dan nada, tío Aparte de moneda Esto será para... Para Golun Creo que esto va a ser sencillo Vale 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 Fácil Fácil Armadura, loco La verdad es que la armadura Te la merece San Vale Vale Nadie se da cuenta de que estoy aquí ¿O cómo? No puedo romper eso No puedo romper eso No puedo romper eso El No puedo romper eso No puedo romper usted No permite descrute No puedo romper eso No puedo romper eso Vaya, una catapulta No está ni tan mal Vamos a ver para acá Estoy revisando todo el mapa Vale, a ver Explorando el mapa Vale A ver, a ver, a ver Que maldío Vale Primero voy a ir a este lado A eso quería ir La verdad Vale, ahora voy a eso Antes de nada Tengo que ir al otro lado A quitar la otra La verdad Tenemos que subir Frodo He preparado una escalerita No vaya a ser, eh Vale Vale Antes de continuar por allá Voy a ir Se ha bugueado esta, eh Esta telaraña se ha bugueado Bueno, no pasa nada Cosas que pasan Vale, tengo que ir por ahí arriba Vale Vale, a ver Joder San, tío Vamos, hombre Que tengo que hacer O sea, es el que de caja Así Bueno Pero mira Me ha servido Para pasar La verdad No me esperaba yo eso No sé que acabo de coger Una cámara de televisión Ah, vale Para un martillo Hostia Pero es que con el martillo este Es una locura, tú Es una puta locura, eh Vale, venga Vamos para allá Para vosotros Jugadores Bueno, en el caso Necesito a San Ah, por fin ha hecho algo Frodo No habéis fijado Por fin ha hecho algo Bueno Buah Este martillo es la polla ¿Tú crees que te tengo miedo? Con el martillo que tengo Esténme sincero La verdad Me falta esa telaraña Pero se ha bugueado Se ha bugueado la telaraña Bueno Pues estamos Esperaros que me Piso el cable Pues estamos aquí Construyendo unas vías Ahora Pues Para terminar de conseguir El traje este Que tengamos que disfrazarnos Fácil y sencillo Pero San le toca El trabajo sucio Vale Vale Esto si lo ponen hasta el final No pasa nada ¿No? No Hola Hola ¿Nos dejáis pasar? Ok Perfecto Gracias Déjanos pasar Que vamos a ir a destruir el anillo Ginepollas Una locura Una locura Vamos para allá Ole Volvemos a pasarnos otro nivel Bastante bien La verdad Pues nada chicos Vamos a dejarlo aquí Me está encantando La aventura El juego La cinemática Y todo Menos Frodo La verdad Es que me gusta todo Menos Frodo Nah Es verdad También me gusta Pero Eh No sé En fin Si os ha gustado el vídeo Dale like, suscribir Compartir mucho más Porque estamos a punto De acabar Estamos a punto De acabar Ya Nos quedarán unos Cuatro episodios A partir de Quitando este Creo que quedan unos Cuatro episodios Así que Buah Tengo unas ganas Locas de continuar Así que nada Suscribiros Dale like Comentaros Etcétera 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 Y nada No me enredo más Muchos besos Y nos vemos en un siguiente episodio De Lego El Señor de los Anillos Hasta luego